¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Invitarles a todos ustedes que se suscriban. El agradecimiento también a todos nuestros suscriptores que nos siguen día a día. Y estamos aquí para compartir más conocimientos con todos ustedes. Hoy vamos a utilizar una herramienta importantísima para desplazarse a través de Excel. Podemos hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es la más simple y sencilla. Y se trata de hacer lo siguiente. Suponiendo que aquí tengo más... Y suponiendo que tengo un archivo bastante complejo. Entonces para movilizarse es un poco tedioso, teniendo en cuenta que debo considerar los encabezados. Entonces para ello lo podemos hacer de la siguiente manera, donde pueda visualizar el proveedor y todos los títulos de esta tabla. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Seleccionamos... Ok. La columna A y B. La fila 1 y 2. Hacemos clic aquí en esta parte donde queremos que se haga la intersección. Nos vamos a Vista. En Vista a Inmovilizar. Y clicamos en la primera parte, Inmovilizar paneles. Como puedes ver, ya podemos movilizarse hacia arriba y los encabezados siguen donde deberían estar. De igual manera nos desplazamos a la derecha y tenemos el nombre del proveedor y podemos visualizarlo. Sin embargo, hay otras formas de hacerlo. Vamos allá. Bien, ahora queremos quitar esto, nos vamos nuevamente a Inmovilizar y Movilizar paneles. Correcto, ya está. Vamos a dejar la tabla como estaba. Ok. Tengo esta tabla. Proveedor, producto y el código. Lo que quiero es insertar a través del programador una barra con la que yo pueda visualizar todos los datos que tengo en esta tabla sin necesidad de estar desplazándome a derecha o a izquierda. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a Programador. Los que no tienen Programador los visualizamos de la siguiente forma. Archivo. Opciones. En Opciones lo vamos a Personalizar y aquí marcamos Programador. Una vez marcado Programador le damos a Aceptar y ya tenemos Programador. En Programador lo vamos a Insertar e insertar, vamos a insertar aquí esta barra de desplazamiento. Vamos a insertarlo aquí. Correcto. Pero antes de ello tenemos que copiar este encabezado. Bueno, ahí quiero que aparezca Proveedor, Producto, Código. Control-C. Le damos Control-V. Seguidamente lo que hacemos es el clic derecho en la barra de desplazamiento que acabamos de insertar. Formato de control. Y aquí vamos a ingresar los siguientes datos. Valor Actual lo dejamos. Valor Mínimo le vamos a poner 1. El valor Máximo. Este valor Máximo está dado con el número de clics que vas a hacer para que puedas desplazarte en la barra. Le voy a poner 30. Puedes ponerle más o menos de acuerdo a la cantidad de datos que tú tengas. El incremento le voy a poner que se va incrementando de 2 en 2. Cada clic que haga salga 2, 4, 6, 8. Y el cambio de página lo vamos a dejar como ese. Ahora, vincular la celda le vamos a hacer clic en esa parte. Pueden hacerla en otro lugar. De tal forma que no se vaya a utilizar esa celda. Le damos Aceptar. Ok. Hecho eso. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la siguiente función. Igual desref. Aquí está desref. Nos devuelve una referencia de rango. Y aquí vamos a utilizar el dato que vamos a tener aquí, pero en la tabla original donde están los datos. Seguidamente, coma. Vamos a utilizar nuestra referencia absoluta, el número que acabamos de crear en esa parte. Y vamos a ponerle los dólares para que no se pueda mover. Seguidamente, le dice el número de columna y le vamos a poner 0. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es arrastrar. Arrastramos hacia abajo. Arrastramos hacia la derecha. Y ya está. Como puedes ver, aquí tenemos al primer proveedor, ADA, jeans B y el código. Ahora sí nos vamos a movilizar. Ahí está. Como puedes ver, nos podemos movilizar. Aquí me ha sobrado 2. Esto de acá depende de formato de control de este número máximo. Valor máximo le voy a poner 28 o 29. A ver, veamos. Aún sigue sobrando uno. Le voy a poner 28. Asignar, perdón, formato de control. Y le voy a poner 28. De tal forma que me den los datos completitos. El último proveedor. Y a Lili Marrufo. Verificamos. Aquí está. Aquí a Lili Marrufo. Programas 40. El código. Programas 40. El código. Aquí está el número de clics que le decía. El número 28. Y vamos bajando. De dos en dos. Vas a llegar al primer proveedor. De esa forma puedes consultar tus datos. Sin necesidad de estar movilizándote en Excel. Esto es todo lo que hemos querido compartir para ustedes. Gracias por seguirnos siempre. No olviden compartir los videos. Suscribirse. Y de esa forma también contribuyes con nosotros. Y nosotros seguiremos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.